como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de infinite island hoy vamos a irnos primeramente al inventario nos vamos a ir creo que tiene que estar en material y vamos a ver para qué sirven las cápsulas las legendarias las épicas las normales que no sé si tendré alguna por aquí alguna cápsula normal vale noten si aquí tengo cápsulas normales vale cápsulas normales épicas e infrecuentes legendarias vale cualquier cápsula vamos a ver para qué sirve estas cápsulas estas cápsulas sirven para una cosa bastante es importante a la vez que complicada sería para poder cambiar habilidad vale las cápsulas esas nos van a servir para poder cambiar la habilidad de los pokémon si no lo sabía y los pokémon nos vienen por una habilidad por defecto en este caso greninja me viene con torren que lo que hace es que los movimientos de tipo agua van a hacer más daño cuando menor sea la vida en este caso de greninja del que tenga la habilidad luego también tiene protea que va cambiando el tipo del pokémon según el movimiento que use el pokémon este sería el que yo activaría para greninja y luego tiene el battle bot son tres habilidades cada pokémon lo vamos a ver tiene a ver si me deja salir cada pokémon tiene tres si nos vamos a charistar x tiene blaze que es lo mismo que torren pero para los tipos fuego luego tiene el solar power y luego tiene el ton gran la garra el toque de la garra si contacta un movimiento vale sube el poder ese con el solar power pues lo que va a hacer es que el ataque es más poderoso cuando haya sol o agua ambos y es sólo podemos y nos hará perder vida vales tendrá o sea será igual de poderoso cuando haga sol y cuando agua agua pero perderemos vida al utilizarlo cuando está lloviendo y el blaze que es lo mismo que torren sólo que para los pokémon fuego si nos vamos al norla pues también tiene tres habilidades una dos y tres vale y nosotros si queremos activar nos dice casual insuficiente y si nos dice aquí habilidades refincaus le damos y nos lleva dónde está eso si no le damos nos vamos hacia atrás no pasa nada nos vamos a resear y habilitar causa a habilitar cápsula o cápsula de habilidad por ejemplo yo aquí tengo clorofila vale a ver si la vamos a quitar si queremos crear una habilidad que tenemos que hacer poner las cápsulas vale ponerlas todas ir pulsando e ir poniendo y poner las cápsulas y crearíamos una habilidad nosotros le vamos a dar arreglas previas aquí tenemos infrecuentes épicas y legendarias sólo hay detractivo la habilidad cosa a ver aquí podemos seleccionar la preferencia vale nosotros le damos a las habilidades en preferencia que queremos seleccionar veis no le hemos dado ok podemos darle a tres habilidades y ahora no me deja seleccionar vale y con lo mismo con las tres estrellas le damos le damos le damos nosotros ponemos ok por ejemplo volvemos a configurar y está ahí nuestra selección aquí lo mismo seleccionamos estas tres por ejemplo le daríamos ok es hay un pequeño fallo vale si queremos cambiar pues simplemente hay que quitarlas esto que quede claro aquí vamos a quitar también y sería preferencia podemos gastar hasta seis mil puntos obviamente cada cápsula si es normal va a valer menos puntos aquí lo veis si es infrecuente va a valer un poquito más de punto y lo que tenemos que hacer es llenar la barra llenar la barra para que por si queremos lo que queremos acceder es a las habilidades del proceso 3 vale para las habilidades la digamos las buenas del todo la mejor valoradas dentro del juego por ejemplo para greninja dijimos que protean sería bastante interesante pues ya sabemos que antes de extraer o de crear habilidad también podemos sacrificar una habilidad que no nos interese clorofila por ejemplo solar power rain dis podemos sacrificar habilidades que no nos interese aparte de las cápsulas y así la reciclamos por si tenemos una una habilidad que no nos interesa recordar que podéis seleccionar habilidades seleccionar tres digamos la que más útiles veáis tanto normales de una estrellita como infrecuente de dos estrellas o épica en este caso y las legendarias que serían las de tres estrellas ponéis las tres de vuestra preferencia y ahora vais poniendo cápsulas o quitando de aquí podéis poner o quitar vale como veis ponemos y si le damos a la inversa quitamos lógicamente estas por ejemplo nos van a dar más puntos mirad veis que he llegado a 6.000 ya no puedo más ahora yo lo que tendría que hacer es seleccionar mis habilidades infrecuente mis habilidades épicas y mis habilidades legendarias y crearía habilidades estas habilidades después nos vamos al pokémon y se la podemos enseñar por ejemplo para mí para greninja me interesaría protea para eso tengo que conseguir crear un protea entonces según los pokémon que nosotros estemos utilizando nosotros nos vamos a sus habilidades y conforme a esto cogemos y memorizamos la habilidad que nos interese por ejemplo el nama que tiene dos cogemos la habilidad que nos interese apuntamos el nombre porque a lo mejor no nos acordamos de todas apuntamos el nombre por ejemplo estas dos tiene presures y después pues aprendería static charizard x ya lo hemos visto me interesaría a lo mejor solambin o dejarle blaze la de abajo no me convence demasiado aunque nos haría más poderoso todo sería probar no sé si le pondría solar bi o probaría el top clan si me llegara a salir pero ir a la segura o dejarle el blaze y por ejemplo a a venusur del tirón la tengo y le activo clorofila vale la tengo clorofila que lo que va a hacer es subirle la velocidad entonces a venusur pues le activo la clorofila sí o sí de acuerdo he activado la clorofila sí o sí aquí veis me está subiendo un poquito más el ataque de la defensa pero eso me da igual prefiero que me suba el ataque y me compense a ataque y ataque especial porque yo como dije en su momento yo lo utilizo en las dos en especial y en normal con lo cual esta personalidad para mí era la suya y tenía una clorofila habilidad que me interesa pues como vemos se la hemos enseñado porque ya la tenía ya sabéis si queremos crear una habilidad podemos hacerlo desde aquí irnos a habilidad y refín o si no desde el menú está en verdad en el inventario no en de seach y habilidad y cápsulas y ya sabéis las habilidades utilizamos cápsulas vamos añadiendo cápsulas para subir la barra de progreso yo recomiendo siempre llegada a los seis mil vale y cada vez que tengamos que juntemos seis mil ir creando habilidades acordaros de seleccionar las infrecuentes que más nos interese según los pokémon las épicas que nos interese en este caso yo tenía clorofila y como habéis visto se la he enseñado a venusur y la digamos legendaria que a mí en este caso pues para los pokémon que yo estoy usando si no recuerdo si no recuerdo mal serían protean intimidad intimidad y la otra creo que que me interesaría de aquí de las legendarias la que me interesaría de aquí de las legendarias si no recuerdo mal sería aquí está vale overload esto en mi caso los pokémon que yo voy a usar vale son las que me interesarían yo por ejemplo si no me interesarán estas habilidades ya os digo que las reciclarían nos dan puntos por las habilidades también no sólo por las cápsulas y mi recomendación es llegar a los seis mil para tener más posibilidades de que nos salgan las habilidades que son consideradas legendarias y de esta manera podríamos crear habilidades que una vez obtenidas desde aquí como hemos visto en este caso se la había activado a venusur le ha activado la clorofila la mejor habilidad para él que sube su velocidad llueva o haga sol y es la habilidad que le ha activado para que le suba la velocidad yo también he elegido que tenga prácticamente el mismo ataque que el mismo ataque especial para poder usar ambos ataques y en detrimento le he quitado un poco de defensa que tampoco le va a pasar nada y de esta manera es como nosotros voy a recoger esas recompensas de esta manera nosotros crearíamos las habilidades vale y para eso sirven las cápsulas recordemos nos vamos a material estas cápsulas que tenemos aquí las legend cápsules las epicasules las comun cápsules las uncomún cápsules vale todas las cápsulas nosotros nos vamos a recoger y nos vamos a habilidades y recordar seleccionar tres habilidades de aquí también tres habilidades las que queráis usar en los pokémons que uséis y de aquí tres habilidades también las que queráis usar en los pokémons que vayáis a usar para vuestro equipo para ello pues vais a pokémon os vais a habilidades le dais a la flecha y por ejemplo a mí greninja yo quiero proteín por poneros un ejemplo nos vamos a snorlac y digamos que yo quiero de snorlac o la glotonería o la inmunidad pues me la apunto en un papel para irme después a lo de las cápsulas para zapdos o estaría ahora presure o el static por ejemplo yo le dejaría presure vale en él no le pongo nada y en este caso en charizard x pues o le pongo solar power o le pongo el tosplat o le dejo blaze digamos que le voy a poner el solar power pues me apunto solar power y ahora pues nos vamos a resear nos vamos a habilitar cápsulas y en la en garantizadas rewards pues vamos buscando esas habilidades que queremos para el pokemon para charizar el solar power para el snorlac blotonería pues las vamos buscando ya sea en un común ya sea en épica o ya sea en legendaria y ahora para asegurarnos llenamos la barra 6000 puntos vale cuando tengamos en mil puntos pues hacemos esto de las habilidades y aquí nos van a salir en él nos saldrán cuando le demos a traer las habilidades que nos van a tocar puede que nos toquemos las reguas que nosotros hemos puesto o puede que nos toque unas diferentes pero si seleccionamos tres lo más lógico es que tengamos muchísimas más posibilidades de que nos toque las reguas garantizadas de esta forma es como se usan las cápsulas y también como podemos reciclar habilidades que no queramos y las cambiamos por habilidades que nos resulten más útil y luego cuando tengamos esas habilidades como hemos visto en Venusur lo único que tenemos que hacer es activarla que nos pondrán que hay un 1 y podremos activarla yo en este caso como habéis visto en este vídeo le he activado la clorofira a Venusur y por último donde conseguimos esas cápsulas nos vamos a aventuras y la forma más fácil de ir consiguiendo esta casa diariamente es en detective Pikachu nosotros nos van a salir unas misiones podemos refrescar las misiones si no nos convence yo si es de B para arriba las dejo y nos piden tipos de Pokémon en este caso por ejemplo nos están pidiendo esto ¿vale? nos han pedido planta, agua, volador y 60.000 de poder lo tenemos todo hacemos nos vamos al siguiente no voy a refrescar nos piden dragón, acero y oscuro como con Charizard X ya superamos el poder le doy Autolineux para que me busque los otros dos tipos y paso al siguiente me voy al siguiente aquí nos pide normal volador luchador y veneno como con Snorlax es suficiente el poder le doy a que me busque los otros dos tipos y cuando pase el tiempo podremos recoger las recompensas en este caso serían dos legendarios cápsulas y dos raras hay misiones de triple S, doble S, S, A, B, C y D yo os recomiendo que si es de D para arriba y queréis ahorrar diamantes las hagáis si os salen C y D pues si queréis refrescáis a ver si os salen mejores misiones de esta manera obtenemos cápsulas pues esto es todo por el vídeo de hoy espero que os ayude sé que me he repetido y he alargado un poquito más el vídeo pero para que quede lo suficientemente claro ya sabéis cualquier duda en los comentarios dejar un like compartir el vídeo suscribiros y nos vemos en próximos vídeos en el vídeo ¡Claro!